¡Fuera aquí yo se va conmigo! ¡Canta y zapaste y esto quise! 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 No quiero bastante porque es muy sentimental Pero voy sin ser y es cristiano en buenas cosas No quiero bastante porque es muy sentimental Pero voy sin ser y es cristiano en buenas cosas Y como la dueña vive en general Yo tengo pensado en mi ser y es cristiano en mi esposa Y como la dueña vive en general Yo tengo pensado en mi ser y es cristiano en mi esposa Ay, como soy un hombre de muy pocas palabras Para empezar con sinceridad lo que yo siento Ay, como soy un hombre pequeñito y de palabras Para empezar con sinceridad lo que yo siento Yo tengo pensado en mi esposa Y me paso duro que no me estoy diciendo Yo tengo pensado en mi esposa y me adora Y me paso duro que no me estoy diciendo Si me quitan los ojos de rosa me muero Ay, se acaba por siempre la inmensa alegría Si me quitan los ojos de rosa me muero Ay, se acaba por siempre la inmensa alegría Yo tengo pensado en mi esposa y me adora Y me paso duro que no me muero Ay, se acaba por siempre la inmensa alegría Yo tengo pensado en mi esposa y me desayunó Yo tengo pensado en mi esposa y me adora Yo tengo pensado en mi esposa y me adora Y yo tengo pensado en mi esposa y me adora Rosa María, la novia mía que ya llegó